El gamoneu es un queso con carácter, una especialidad artesana sin réplica posible que conserva el aroma de la cultura pastoril. Se elabora en los concejos de Cangas de Onís y Onís, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. En el queso se emplea leche procedente de los rebaños de vacas, ovejas y cabras y madura durante meses en cuevas naturales. La labor del queso comienza por la mañana a las 7 ordeñando, se termina de ordeñar más o menos a las 10, se echa cuajo, se corta, se le va sacando el suelo y una vez que está separado el suelo de la cuajada, se echa en el molde, en el arnio, que lo llamamos nosotros, y se pasa ya al ahumadero. Ahí se sale el día que se elabora por una cara, el día siguiente por la otra, y cuando lleva más o menos un mes en el ahumadero, se trae aquí a la cueva para que salga un queso bueno y ya con sabor ya identificado de queso del puerto, tres meses. Cuenta con dos variedades tradicionales, Gamoneu del Puerto, que se produce de junio a septiembre en las majadas de alta montaña, y Gamoneu del Valle, elaborado en las zonas bajas durante todo el año. Para que un queso sea un Gamoneu Gamoneu, tiene que estar, para ser bien, ser un queso de 3-4 kilos de queso, para que se mantenga mejor y que tenga un poquitín azul en los bordes, y que tenga sobre todo un regusto que deja al final en el paladar un regusto avellana. El queso necesita más de cuatro meses de maduración para que reúna las características de un buen queso de Gamoneu. En los cinco años que llevamos, lo que hicimos fue, sobre todo, mejorar mucho el seguimiento de la calidad del queso, mejorar el sistema de trazabilidad, mejorar las cuevas de maduración. Con las marcas esas que ponemos ahora en la corteza del queso, se lucha mucho y se evita el fraude. Antes se vendían muchos quesos como Gamoneu, que no eran Gamoneu. En el ahumado es muy importante que no sea un fuego muy fuerte, y sobre todo la leña que se utiliza. Lo importante es que sean maderas que no sean aromáticas. Y si es una madera vieja de roble o castaño o tal, y que sea un fuego, un humo lento, y que pasa desde 15 días a ahumando. Es un producto muy versátil, que acompaña numerosas recetas y triunfa como crema, salsa o condimento espolvoreado. Vamos aquí por un lado a saltear un plato de Gamoneu, piña, vaca. También acompañamos el plato de una seta hora de temporada, la manita cesárea, y unos crujientes como puede ser la albahaca, el tomate, y luego unas hojas de tomillo limonero. Y cada día más tratamos de aportar a nuestra carta este gran queso que tenemos aquí en esta zona. Que me aporta mucha cremosidad, tanto en elaboraciones en cocina dulce como en cocina salada. Una combinación con algún pescado también, engratinado, sobremanera con los pescados. Queso Gamoneu. Una apuesta por lo nuestro. Una calidad certificada. Consúmelo.